Y nuevamente, el Combo Palacio Luego del colegio, siempre te esperaba En la fuente de aquel parque con amor Nada me importaba, que la gente mire Te besaba y me besabas con calor Como pasa el tiempo, hoy estás casada Tu figura marchita la veo hoy Sé que aún me quieres, pero ya es muy tarde En silencio y con tristeza pienso hoy En ti, yo ya puedo estar Esperando así como yo Recordando así como yo Tu alegría y tu mirar Y hoy la puerta está Ignorando la realidad Contemplando mi soledad Porque tú Recorre estás De mí Luego del colegio, siempre te esperaba En la fuente de aquel parque con amor Nada me importaba, que la gente mire Te besaba y me besabas con calor Como pasa el tiempo, hoy estás casada Tu figura marchita la veo hoy Sé que aún me quieres, pero ya es muy tarde En silencio y con tristeza pienso hoy En silencio y con tristeza En silencio y con tristeza Esperando así como yo En silencio y con tristeza Recordando así como yo Recordando así como yo Tu alegría y tu mirar Y hoy la puerta está Ignorando la realidad Contemplando mi soledad Porque tú Recorre estás De mí Un segundo En silencio y con tristeza En silencio y Du Tu En silencio y Arran Frambell Gracias.